Aplausos. Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Rubio García. Buenas tardes, presidente. ¿Está pensando la Junta de Castilla y León en el bienestar de los menores en situación de desamparo cuando cierra el centro del Alba en León? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Sí, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, permítame una amatización. El centro del Alba no se cierra. El complejo del Alba-Santa María no se cierra. Y no le quepa ninguna duda que sí, que siempre pensamos en lo mejor para los menores, en proteger a los más vulnerables y, en este caso, los menores. Gracias. 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 Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Rubio García. Señora consejera, hoy a quien tendría que estar respondiéndose a las trabajadoras y trabajadores del centro de menores en el Alba, a los que les mando todo mi apoyo y cariño. Están en la puerta. Salga a dar la cara y dígales a ellos que el centro no se cierra. Mire, el pasado 9 de junio convocaba al Comité de Empresa una reunión informativa, de la cual, por cierto, no quisieron recoger acta ustedes. Sabrán por qué, donde se les comunicó el cierre del hogar cuna de urgencias de 0 a 3 años y de una unidad con 10 menores en situación de desamparo de 4 a 18 años. ¿Dónde se va a derivar a esos niños y niñas? ¿Cuáles son los convenios que tiene la Junta de Castilla y León con los centros privados de nuestra provincia? Esto es una privatización de un servicio público esencial de forma encubierta. ¿Por qué el Alba no puede funcionar al igual que lo hacen los charros en Salamanca, totalmente público? Si el personal es propio de la Junta de Castilla y León y las instalaciones también, ¿a qué se dedica la suculenta subvención que recibe la congregación religiosa anualmente? ¿Y por qué es esta la que decide sobre el futuro del centro? Aclárelo, porque es algo incomprensible. Ustedes justifican este cierre por el estado de conservación del centro, pero esto es totalmente falso. Yo les conmino a que entreguen el informe técnico de expertos que avala esta decisión. Porque habrá un informe técnico, ¿no, señora consejera? El jefe de sección, el señor Carlos Seco, reconoció al comité de empresa que desde hace un año no derivan menores al servicio hogar cuna de forma deliberada. Pero no fue la peor de sus afirmaciones, sino que aseguró que los fines de semana los propios niños y niñas deberán cocinar, ya que les han dejado sin personal y así prepararse para la vida. Ante la queja de los representantes de los trabajadores que le indicaron que eso es una barbaridad, el señor Seco contestó que el centro no podía ser un restaurante de estrella Michelin ni un hotel de cinco estrellas. Menuda sensibilidad para con los más vulnerables. Este señor no debería ocupar su cargo ni un minuto más. Este cierre también implica la reubicación de 14 trabajadores y cuatro despidos. 14 trabajadores que se ven obligados a aceptar su traslado empeorando sus condiciones laborales. Y cuatro trabajadoras que han dado lo mejor de sí mismas cuidando a los más vulnerables de nuestra provincia durante los peores momentos. Y el pago que reciben por parte de la Junta de Castilla y León es echarlas a la calle. Ellas son Ana Isabel, Sara, Yolanda y Carmen, que ha trabajado 20 años en el ALBA. No se le cae la cara de vergüenza, señora consejera. Salga a la calle y escúchela. ¡Recíbalas! Y el colmo ya. Es que el mismo día que usted se hizo una turné por mi provincia, visitando la residencia de personas mayores de Armunia, donde a la gerente le gusta hacer de decoradora de interiores, ese mismo día firmó el cierre del ALBA. Mire, no vuelva. Si va a venir a echar a trabajadores y trabajadoras y a cerrar servicios esenciales, le pido, por favor, que no vuelva a León. Y finalizo. Me consta que los menores del centro están totalmente desolados, porque son una gran familia, la única que tienen. Y es más, con este cierre van a separar a dos hermanos. Eso es una crueldad. No tienen alma. Reconozcan su error. Rectifiquen. Y no cierren el centro de menores el ALBA. Proteja y refuerce nuestro gran tesoro. Los servicios sociales públicos. Aplausos. Aplausos. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la señora Blanco Llamas. Muchas gracias, señor presidente. Señora Rubio, porque usted repita una cantinela cien veces no quiere decir que sea verdad. Estamos ya acostumbrados en estas cortes a su demagogia. Usted me habla que privatizamos un servicio, pero si el centro del ALBA lleva gestionado por esas monjas treinta años. Si precisamente vino transferido así del Estado cuando nos transfirieron las competencias, señoría, una gestión mixta entre las monjas y trabajadores de la Gerencia de Servicios Sociales. ¿Qué van a seguir allí? El centro del ALBA, el complejo del ALBA, consta de dos edificios. Un orfanato, donde estaban los niños de 0 a 3, y un chalé, vivienda, donde van a permanecer los niños. Que no se cierra, señoría, que no se cierra. Que la ley dice que los menores de 0 a 3 tienen que estar en familias. Y si no pueden estar en familias, en viviendas más o menos normalizadas. No en un orfanato, señoría. No en un orfanato. Hay seis técnicos de atención infantil. Seis. Cuya función y cuyo trabajo es atender a los menores de 0 a 3 años. Menores que lleva sin haber en el centro desde hace más de un año, señoría. Esos seis técnicos se irán a atender a menores de 0 a 3 con las mismas funciones. A la Consejería de Educación. A las escuelas infantiles. Que es donde están los menores que tienen que ser atendidos. Y el resto del personal, señoría, cocineros o personal de servicios, parte se quedará en el centro del personal fijo. Y parte se reubicara en otros centros. Señoría, estamos acostumbrados en estas cortes al uso torticero que ustedes hacen habitualmente de las personas más vulnerables. Y hoy lo están haciendo con los menores. Hoy lo están haciendo con los menores, señoría. Y no le quepa, no le quepa ninguna duda que la Junta de Castilla y León, que este Gobierno, no tiene otro objetivo que proteger a los más vulnerables. Y sobre todo cuando son menores. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Gracias. Gracias.